Música Desde que yo era más joven, siempre que existían los problemas del agua. El agua con peste, una peste insoportable, negra. Incluso agua con excremento. Como con excremento de caca. Y negra con una peste. ¿Y tú tienes miedo? Por más de dos meses y de manera ininterrumpida, esta es la realidad a la que se enfrentan más de 40 familias en la avenida 52 entre 19 y 21, justo en los límites entre el Centro Histórico y el Consejo Popular de Reina. La historia de ambas zonas está marcada por la tendencia al colapso de las redes hidráulicas, salideros y tubiciones. Hoy, el escenario no es diferente y ante la ausencia de estrategias efectivas, decenas de personas reciben esta agua para lo que debería ser el uso doméstico. Todos los días viene el agua con excremento y la tenemos que pagar. Sale contaminada, muy contaminada. Que no hay quien coge esa agua ni para tomar, ni para limpiar, ni para nada, porque es peste a fosas. Tenemos que estar comprando porrones de agua y no tenemos para comprar todos los días un porrón de agua para tomar. Tengo una embarazada en mi casa y una niña chiquita. Yo tengo que ir a los bomberos a buscar agua. A principios de año, la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia anunciaba nuevas tareas para la solución a los problemas que afectan nuestra ciudad. Ninguna de ellas constituye una mejora permanente del servicio de abastecimiento en esta zona. Incluso se podría decir que las intervenciones realizadas hasta el momento no han surtido efectos según las declaraciones de los vecinos. Y es que esta historia no es de días ni meses, sino de años. Llevamos mucho tiempo en esta situación que por temporada nos sucede esa situación del agua al bañar. Porque esto tiene muy mal olor, como si la caca estuviera a eso. Cuando nos vamos a bañar, cuando vamos a ingerir alimentos, cuando vamos a todo, porque el agua que entra aquí por acueducto y alcantarillado, esa agua la tenemos que consumir. Realmente no está alta para el consumo. Los compañeros de acueducto y alcantarillado vinieron a mi casa, el compañero Califa, con dos muchachitas más. Ellos dieron una explicación que aquellos no tenían eso, que hacía 15 días, que se habían puesto unos buzos ahí, que habían revuelto, que se yo, y que eso paulatinamente se iba arreglando. Y específicamente ahí en 21 y 52 nos personamos ahí al lugar porque teníamos un grupo de quejas. Fuimos, tomamos muestras del agua, hablamos con la población e intervenimos ahí. Es decir, fue la brigada de limpieza y registra, con la de la brigada que tenemos permanente en el centro histórico. limpiamos los registros y pasamos el carro a alta presión, que como les dije, alivia, pero no es la solución de este problema. El escenario actual de la avenida 52 tiene una explicación al menos teórica acerca de los factores que producen este fenómeno. Es una zona de las más bajas que hay en la ciudad, lo que significa que el gran volumen de residual de la ciudad viene a darle ahí a estos lugares. La calidad del agua en algunas ocasiones no es la mejor debido a que existen salideros en lugares donde coinciden con obstrucciones. Lo que trae consigo que en algún momento se pueden mezclar las dos aguas. En la práctica, la empresa de acueducto y alcantarillado se rige por la norma cubana 827 del año 2017, que estipula la calidad y el acceso al agua potable como un derecho humano y un componente básico en la política nacional. El sistema Pobulto tiene un grupo de puntos clave que muestrea dos veces en el mes donde se hacen pruebas de que se lleva esa agua a un laboratorio y se muestrea un grupo de indicadores que puede poner el agua en un buen estado o en un mal estado. Y en los lugares donde el agua no está como tiene que estar, se hace un grupo de acciones y demás para contrarrestar este problema. Acciones que por más de dos meses no han sido visibles en esta comunidad. Y nosotros no tenemos solución, al contrario. Cada día eso empeora. Yo la dejo corriendo. Y después subo. Está loco, muchachos. Eso es malísimo. Significa entonces que esta agua es potable. Roxana Martínez, Notizur.